Así lo han decidido los 27 en la revisión periódica que realizan de esta lista a partir de criterios epidemiológicos y cuya modificación ha tenido efecto desde el pasado sábado. Se trata de la tercera revisión desde que los Estados miembros acordaran la lista. Antes ya se había sacado de la misma a Serbia, Montenegro y Argelia. El bloque acordó una primera lista de 15 países a los que abrirse progresivamente a partir del 1 de julio, pero ya entonces varios socios hicieron notar que se trataba de una recomendación y no de una obligación para los Estados miembros. Tras varias semanas de negociación complicada, los 27 fijaron una primera lista con la condición de que sería revisada cada dos semanas, de modo que se pueda ajustar periódicamente a la situación sanitaria cambiante y garantizar que solo se incluyan destinos con una situación epidemiológica igual o mejor que la que registra la Unión Europea. La frontera común sí va a permanecer abierta para viajeros procedentes de países no autorizados si son ciudadanos europeos o miembros de su familia, residentes de larga estancia en la Unión Europea y sus familias o personas con funciones o necesidades esenciales, como por ejemplo personal sanitario. La frontera común sí va a permanecer abierta para viajeros procedentes de la Unión Europea y sus familias. La frontera común sí va a permanecer abierta para viajeros procedentes de la Unión Europea y sus familias. La frontera común sí va a permanecer abierta para viajeros procedentes de la Unión Europea y sus familias.